Fácil es decir las cosas, ¿no? Que somos los enchufados, que somos los que nos las pasamos en Miami. Yo nunca he ido. Lo de los privilegios. Lo de los privilegios. Mira, Ramos Alú, aquí estaban tus hijos en Quinta Crespo. Vamos a ver este video. En el mercado de Quinta Crespo, comprando velurita. Que ya te vamos a decir cuánto costaba. Vamos pues. Quinta Crespo Esto pasa, esto en ningún momento quiere ser algo que genere ningún escarnio público. Pero esto es la misma gente de Miami. Yo tengo que decirlo, yo tengo también mis patriotas cooperantes. Que dice, verga, le montamos un montón de videos a Barreto, que supuestamente iban en una moto en Miami con una jeva. Le mostramos un video de Barreto en México cuando había un congreso de los trabajadores. La defensora del pueblo que estaba viendo, la que fue anterior, defensora del pueblo. A Tarek William que va a Ginebra y le toma un foto en el avión. Y entonces dice, el pana, me dice, verga hermano, yo he estado hoy, yo no conozco Miami, ¿no? Tengo que decírselo. En el Bad Harbor, Miami, en las tiendas de marca. Chanfles. Cada zapato 500 dólares. ¿Cómo? O sea, es decir, un zapato 500 mil bolívares. Ya va, pero ya va, espérate, 500 dólares. Porque... Y esto es con el cupo, viejo. Porque si vamos a ser sinceros, seamos sinceros. Eso con el sueldo, el salario... Vamos a ser sinceros. Es el salario de la Asamblea Nacional que va para todo, va para eso. Vamos a ser sinceros, porque además usted cree en realidad que estos personajes son pelabolas, son igual que usted. No, 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 no. No, a ellos hay una empresa que le presta un Audi blindado. ¿Qué marquero los zapatos? Pandi, pendi, 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 algo así. Una cosa impronunciable. No, yo no sé, yo no sé. ¿Y nunca vete esa marca, vale? Igual, igual. Yo conozco los huachicones y los paseos. Igual. Los paseos son un clásico.